...este espectáculo y le pregunto si le gustaría que se hiciera costumbre. Yo creo que deberíamos hacerlo en la costumbre. Que tradicionalmente en estas fechas, buscar la fecha adecuada, me parece que esta sí fue una fecha muy adecuada. Y además que se da que normalmente la selección se está preparando para jugar en su campeonato. Me parece muy bien congregar a todos los jugadores de Florida. Es una cosa muy linda porque hay dos miradas. La del público que vino a ver el partido, a ver a sus estrellas también. Martín Liguera, Marcelo Palau, son jugadores. Mirá, te digo más. Pero después está la otra mirada, la nuestra, la que venimos y nos juntamos acá en el pueblo. Venimos a campeones olímpicos, nos juntamos con los amigos. Imagínate, todos amigos entrañables. Es un pedazo de la vida nosotros y juntarnos en lo que más nos ha gustado y en lo que ha sido la pasión de nuestra vida. Que ha sido la pelota de fútbol. Entonces, eso es muy linda. Mirá, te voy a contar algo. Sebastián Viera hasta hoy, a última hora, así llamándome. Mosquito, cambia el partido. Por favor, adelante en el partido, que me dejen jugar 10 minutos, nada más después me voy. Porque, ¿qué pasa? Él ya tenía todo armado el viaje con su familia y es un viaje en avión. O sea, no hay manera de parar el avión, ¿entendés? De entretener el avión. Eso es imposible. Entonces, pero te digo, una figura, un crack que ha jugado en Europa, selección uruguaya, que estaba desesperado para venir a jugar este partido y no pudo poner la cuestión de que, bueno, el tiempo no le dio. Pero te digo que todas estas cosas pasan. También parece que son muy buenas y que tenemos que tratar de fomentar. Bien. Y en cuanto al deportivo, ¿cómo lo vio a la selección de teoría? Bien, bien, bien. Me gustó. Buen ritmo. Con algunos jugadores muy interesantes, sobre todo en el ataque, jugadores de nivel antes, creo que tiene. Y, bueno, el chico Ramón es un técnico de mucha experiencia, tiene muchos partidos de este tipo. Es muy práctico, sabe sacarle el máximo a los equipos. Yo creo que está en muy buenas manos la selección. Así que, bueno, esperando que ande todo muy bien y que le vaya muy bien a Madrid. ¿Florida? 2017 para Gerardo Peluso. ¿Tranquilidad? ¿Tranquilidad absoluta? Sí, absoluta. Absoluta, sí, sí, sí. Sí, descanso absoluto. Estamos disfrutando de las cosas que, en definitiva, son las que más me gustan, las que más quiero. Que son mis hijos, mis nietos que andaban por ahí y los vi un ratito nomás y de pasada. Mis amigos, Florida, un asado. Esto que vamos a hacer ahora en la liga. Estas son cosas que son las que me llenan el alma y las voy a hacer. Las voy a hacer ahora. Estas sí, acá no me para nadie. ¿A cargar pilas entonces? Sí, totalmente. Bueno. Después veremos más adelante qué hacemos con el trabajo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, un gusto.